Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos, espero que lo estén pasando bien, gente me preguntaron ayer que porque digo eso, porque hay gente que se mete al canal por primera vez y pues no sabe cómo me llamo, acuérdense que mi nombre del canal es el nombre que yo utilizo para ser diseñador gráfico, entonces bueno, le digo que soy Pinceladas, es como una intro, simplemente eso, bueno, hoy les voy a traer un video, también no he tenido chance de responder a todo el mundo, pero sigo leyendo algunos mensajes y hay gente que me dice que tengo suerte y que me sale gente muy buena de mi equipo o me sale gente muy mala de otro equipo, sí, a pesar de que trato de mostrar batallas donde hay gente que tiene un nivel competitivo, o sea, nivel óptimo, pero entonces fíjense esto, esto es una batalla normal gente, esa noche jugué 16 batallas de las 16, me salieron 12, sí, sí, 12, me salieron contra clanes, contra squad, contra escuadrones de 3, 4, 5 personas también, me quejo, ok, yo tenía la opción de quejarme gente, yo tenía la opción de quejarme en los videos, y decía, ah, el matchmaking es todo, la verdad, no sé qué, burlada, sí, ok, yo tengo esa opción como todo el mundo lo tiene, sí, ok, pero yo por lo general lo que hago, que ya lo hice, es decirle, bueno, a la gente que conozco que tiene contacto con la empresa, me digo, mi al matchmaking no está funcionando, está pasando esto, tengo, me digo un promedio, quizás no le diga a las 16, no le digo, bueno, de 10 batallas me salen 6 contra clanes y le explico la situación de una forma adecuada, no caigo en ser súper negativo, súper tóxico, sino trato de expresar la situación de una manera que la persona entienda lo que está sucediendo y pues, bloquear en buenos términos, sí gente, porque yo podría tener la opción de hacer un berinche, quejarme, no sé qué, yo me molesto, ojo, yo a veces me molesto, yo o te veo en un clan, cuando estoy jugando, pero o te veo en un clan, me han salido hasta 5 veces clanes seguidos, me acuerdo que con eso me pasó, con el clan que se llama Megalodon, me salió 5 veces y las 5 veces le eché pierna a las batallas porque no me gusta abandonar, que es lo que sucede que yo noto actualmente, noto que cuando salen clanes tus compañeros lanzan los robots a la muerte, que los destruyan para que se acabe los robots y se puedan salir de la batalla sin que el sistema los penalice por abandonar batalla, lo otro que noto es que la gente se va, la gente no saca más robots o simplemente pues no tienen el nivel adecuado para combatir un clan, sí, yo les aclaro que también les aclaro eso, yo tengo robots normales, fíjense acá, este Mercury, este Mercury, tengo el drone con los microchips, pero si ustedes notan, no le coloque reparación avanzada, no le coloque reparación normal, sí, y el microchip que yo utilizo, funcionan con reparación avanzada, entonces pues nada, aquí prácticamente estoy jugando sin el drone, estaba probando que tan efectivo era el Mercury sin ningún tipo de ayuda de drone, y pues ustedes pueden ver que tan efectivo es, por eso que cuando yo les digo que algo es efectivo y algo no me gusta como funciona, es porque yo lo testeo de muchas maneras, trato de darle un feedback bastante realista, porque yo entiendo que, ejemplo, tener un drone suble de nivel cuesta bastante, sí, a un jugador normal le cuesta bastante, entonces trato de darle mi feedback más realista para no caerles a Kova y decirles, no, váyanse por esto que es lo nuevo y funciona, porque puede ser que a mí me funcione cuando me sale gente súper débil, sí, que es cuando le digo, cuando me sale gente súper débil, obviamente que todo lo que tengo me funciona, esta combinación que tengo acá, que son las sónicas, que les he dicho que no son muy buenas, pero me he encontrado con que el Mercury es muy bueno con esta combinación, ya que puedes saltar y acercarte a tu objetivo muy rápido, entonces me ha gustado bastante esta combinación, tampoco se las recomiendo totalmente gente, tampoco se las recomiendo totalmente, pero entre las sónicas y las armas de energía ilimitadas y la nuclear y la quaker, yo en la persona me quedaría con las de energía ilimitada, pero fin y entonces, esto es un claro ejemplo, ya a minuto 6 no tenía aliados, aliados habían ido, pues yo también tengo la opción de no sacar más robots, ojo, yo tengo esa opción también, como todo el mundo, yo tengo esa opción, es cuando yo trato de darle batalla a todo el mundo, no es porque sea este clan, ojo, sino a todos los clanes que trato de que me salen como enemigos, pues trato de darle la mejor batalla, porque bueno, esto es un juego y yo en lo personal, pues a mí me gusta mucho este juego, yo lo juego porque me divierto y me parece divertido, actualmente me gusta jugar mucho solo, es lo que me parece más divertido, porque cuando juego en equipo, en escuadro, bueno, eso me pasaba antes, no actual, me salía, que si de 10 batallas me salían 3 contra clanes y 7 contra gente normal, así como nosotros, pues, como el lado mío, entonces no me parecía muy divertido jugar de esa forma, uno no pone en práctica sus estrategias, no pone en práctica muchas cosas y se acostumbra siempre a ganar bastante fácil, y cuando sale un clan pesado, pesado, pues es cuando uno se da cuenta, quienes queden en el manejo de las cosas, porque como les digo, no todo es tener cosas de mk2 y fuchetadas, si no sabes usarlas bien, y pues yo acá tenía un hangar bastante normal, tenía un AES, tenía dos Mercury, tenía un Scorpion y tenía una Natasha, o sea, tampoco es que estaba súper súper, y para los que siguen diciendo que es que tengo dones chetados, los dones que yo utilizo y los microchips que yo utilizo, me dan ventaja durante 5 segundos, 5 o 7, solamente durante 5 segundos, que dura la habilidad del módulo activo, de reparación avanzada, durante 5 segundos, el dron se activa, así el microchip, y luego, durante 7 segundos, depende del microchip que tenga, tengo microchip de defensa y de ataque, entonces depende de eso, y pues acá, y yo presumo que quizás, el último de mi equipo, quizás se fue, quizás no sacó más robot, quizás se lo destruyó en todos, porque no tenía un nivel óptimo, no es para la mala de nadie, porque entiendo que actualmente, enfrentar a un clan súper chetado, es bastante difícil, bastante difícil, entonces, les quiero compartir esto, para que ustedes se den cuenta, y me pasa lo mismo que a ustedes les está pasando, lo mismo, fíjense esta otra batalla, les podía mostrar otra batalla contra otro clan, esa noche me salieron muchos clanes, pero les voy a mostrar otra batalla, y no fue contra clan, entonces tampoco, es que me puedo poner a decir, no es que el matchmaking no sirve, en este caso, estoy con tanta gente normal random, y en equipo gente random, llegaba tiempo sin ver, gente con leos, y eso, tengo siempre, siempre se los he dicho, hay gente que me dice que no, pero tengo la teoría loca, porque es una teoría loca, que cuando me coloco una tacha, cuando me coloco, robot hacía riesgos, y me salen de aliados gente con robot riesgos, me pasa, quizás no sea la norma, pero me pasa, cuando me coloco Hawk, y me coloco Scorpion, no me sale gente así, entonces tengo esa teoría, pero bueno, ya se hacía otro caso, acá pues, yo estoy consciente, como les digo, que el matchmaking no está funcionando, el matchmaking me está colocando demasiado, en mi caso particular, demasiado, en contra de clanes, o escuadras, con tres, cuatro, cinco, o en dúos, contra dúos, me está colocando demasiado, contra esa gente, yo trato, de filtrar el contenido, y pues no subir siempre canales, hablando de los, perdón, videos, hablando de lo mismo, porque pues no le veo sentido, pero obviamente, que es detrás de todo ese proceso, y le comunico, a la gente de la compañía, de la empresa, si le comunico, que está pasando eso, le digo, a mí me está pasando, y me imagino, que a la gente, también le está pasando lo mismo, y la cuestión, es que pues yo, como soy MK2, esta cuenta es prestada, y está bien, bien equipada, pues trato de dar pérdida, pero la realidad, es que un usuario normal, no puede tener microchipte 4, si, no puede tener, todos los módulos pasivos, maximizados, aunque ya, en este punto, mucha gente los tiene, pero quizá la gente, que es nueva, se le dificulta, pero la gente, que lleva 3, 4 años jugando esto, seguro que ya tienen las están, quizás no todos las están, pero ya tienen unos, que otros las están, entonces pues trato, de comunicar eso, a la empresa, para que estén conscientes, de lo que está sucediendo, y pues quería compartir esto, con ustedes, para que ustedes, se den cuenta, de que me pasa, absolutamente lo mismo, pinceladas, le pasa lo mismo, que a ustedes, me salen clanes, me salen escuadrones, me sale gente, súper chetada, me sale gente, súper débil de aliados, me sale súper gente, fuerte de aliados, también, si, o sea, este juego, está hecho así, o sea, tú no puedes controlar, con quien te colocan, por allí me dijeron, que si no activaba, los buffs, de los buffs, que te activas, antes de batalla, si no los activabas, no te salían gente, con clan, eso me lo dijeron, ustedes mismos, en los comentarios, y, ayer me puse, a probar, estaba jugando allí, y, me di cuenta, que, si sucede, o sea, si te sale gente, con clan, porque me salió gente, con clan, pero no me sale, tanto clan, como me sale, cuando activo boost, en esta cuenta, allí estaba jugando, con mi cuenta, mi cuenta personal, entonces, me di cuenta, que quizás, si tenga algo, de cierto de eso, ojo, no sé si sea totalmente, verdadero, esa información, pero si, anoche noté, no activé, ningún tipo de buff, y me salió, me, creo que me salieron, dos batallas, contra clanes, y las demás, no, o sea, jugué como, 10 o 11 batallas, y me salieron, como que dos, si, creo que dos máximas, quizás fueron tres, contra una escuadra, de tres, cuatro personas, pero no me salía, tanto, como cuando juego, con esta cuenta, y activo buff, si, que juego 10, y me salen 6, más o menos, a más o menos, el promedio, y fíjense acá, gente random, pero si ustedes, ven y analizan, lo que está sucediendo, en la batalla, mi equipo, no va por, casi por balizas, o sea, si van por las balizas, pero se dejan, luego van las balizas, y no hay presión, fíjense que mi equipo, está totalmente atrás, entonces, cuando tu equipo, se queda atrás, simplemente, el enemigo, se da cuenta de eso, y va, y va, y presiona, y va, y presiona, y va tomando posesión, de las balizas, y pues, este juego, se pierde por balizas, y pues, lamentándolo mucho, en esta batalla, también la pierdo, entonces, a pesar de que me salió, gente random, también pierdo las batallas, también, me salen gente, pues, que como que, no juega bien, como que, no va por balizas, como que, quizás, le da miedo, viajar a un robot, etc, etc, fíjense acá, en este video, y díganme en los comentarios, cuántos titanes destruyo yo solo, ¿sí? entonces, fíjense que, es cuestión de, es cuestión de, digo yo, que es de suerte, hay días, en batallas super, super competitivas, me salen gente, muy igualada, de mi lado, y muy igualada, del otro lado, y trato de compartir, esas batallas, ¿sí? esta batalla, pues, no fue super competitiva, porque considero, que, mis aliados, se quedan muy atrás, pues, hemos presionado, un poco más, y quizás, fuésemos, eh, podido, ganar, ¿sí? nos falta, un poquito más de presión, para mantener, las, las balizas, y pues, yo jugué, pues, considero que jugué, super bien, o sea, no es por, alabarle a mí mismo, pero, considero que jugué, super bien, a pesar de que, allí, cuando ustedes ven, en ese momento, me dio un super lag, super lag, pero bueno, ahí traté, de dar, lo mejor posible, fíjense, este aumil, un ejemplo, de un buen aumil, eh, la, la baliza estaba, eh, de nuestro lado, controlada, y el abrigo, su titán, cayó en la baliza, y la recuperó, ojalá que mi, que mi, que mis aliados, fue sencillo así, fíjense, pues, ahí hay un Fury, campeando, y no tan solo el Fury, sino luego ese jugador, saca un, un bot, también de camper, y no, no entendí, cuál, cuál fue el movimiento, de ese jugador, bueno, cada quien es libre, de utilizar los bots, que le dé la gana, porque bueno, este juego es así, es libre, de utilizar lo que te dé la gana, pero bueno, pues, fíjense, que son batallas, son batallas, es que pues, yo juego bien, hago lo que tengo que hacer, vuelvo balizas, presiono, hago buen daño, cuando ustedes me ven jugando así, súper súper presionando, suelo, arriesgar mucho los robots, suelo, ir mucho hacia adelante, porque siento que mi equipo, no está bien hacia adelante, cuando mi equipo está mucho, presionando hacia adelante, pues yo me quedo un poco hacia atrás, defendiendo balizas, entonces, en estos casos, es lo contrario, yo estoy adelante, tratando de recuperar balizas, porque pues, sé que voy a perder, y pues gente, pues les quería compartir eso, lamentándonos mucho, sucede eso, está sufriendo eso, el matchmaking no está funcionando, te salen aliados, que no juegan muy bien, y que no están muy bien nivelados, también hay gente que me está diciendo, que en Liga Diamante, y Liga Expertos, hay gente Full MK2, hay gente que el sistema los bajó de Liga, y no han subido de Liga, porque prefieren jugar con gente débil, que jugar con gente de buen nivel, pero ya eso, yo no lo puedo controlar, y yo sé que eso está mal, y pues yo lo que hago, es que trato de comunicarle todo eso, a la empresa, para que sepa, lo que está sucediendo, sí, fíjense el resultado, no había gente tipo de escuadrón, del lado enemigo, y pues, creo que veo los perfiles de M3, y tampoco es que estaban súper chetados, y los míos estaban súper débiles, en estos días, sí me salió gente de Liga Diamante, pero, era porque estaba en un escuadrón, o sea, vean tres, y me salió uno experto, uno diamante, y uno campeón, entonces, estaban los tres en escuadrón, y obviamente, que los, los colocó con gente campeón, y yo quedé, lamentándolo mucho, con ese escuadrón, y pues fuimos, totalmente destruidos, y pues gente, les quería compartir eso, para que ustedes, se den cuenta, que pues a mí, en lo particular, me pasa lo mismo, que a ustedes, vivo las mismas experiencias, me encuentro, contra clanes chetados, contra gente top, contra gente, muy bien equipada, y pues, trato de dar lo mejor posible, trato de divertirme, y trato de sumir, las batallas, que me parecen más competitivas, o las que considero, que pues, había un poco de equilibrio, en ambas fuerzas, pero también puedo subir, batallas donde me estudian, o sea, eso es normal, o sea, no es que yo gano, todas las batallas, si ustedes ven, mi porcentaje de victorias, actualmente, estaba en 70, y bajó a 48, o sea, pierdo demasiado, y gano un poco, no quiere decir, que quede siempre de último, como ustedes ven, a pesar de eso, quedó entre las primeras, tres posiciones, y no estoy utilizando Hawk, no estoy utilizando nada, súper así, chetado, bueno gente, me despido, bye bye, espero que la estén pasando, muy bien, y no estoy utilizando,